Con motivo del 2 de mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, la capital ha visto varios actos de celebración. La jornada ha comenzado con la conmemoración del levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808 en el cementerio de la Florida, en el que están enterrados los 43 patriotas que fueron fusilados el 3 de mayo en la montaña de Príncipe Pío. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien más tarde, durante la entrega de medallas en la Puerta del Sol, se ha mostrado optimista sobre el futuro de la capital. Durante el 2 de mayo de 1808, los madrileños lucharon por su independencia. Donde ellos lucharon, hoy se alza una de las zonas comerciales y culturales más emblemáticas del mundo. Durante el acto se ha entregado la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Monseñor Rouco Varela y al Museo del Prado, así como al exseleccionador nacional, Luis Aragonés, y al expresidente Adolfo Suárez, a título póstumo. Entre los asistentes al acto se han encontrado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, además de la delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Representantes del PSOE de Madrid, como Jaime Elisadeschi y Tomás Gómez, han querido también hacer acto de presencia. El acto ha culminado con la actuación de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de la Comunidad de Madrid, Arturo Soria, quienes han interpretado, entre otras canciones, Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina.